Todos los países, absolutamente todos, tienen un problema de narrativa. Creo que hemos perdido la capacidad de ficcionalizar. Creo que en el momento en el que estamos cada vez más alienados y cada vez más encerrados a nosotros mismos, es más difícil contar historias. Yo creo que lo que le hace falta al cine colombiano es una película, una que le permita tomar confianza en que lo que están contando es importante. Ahora, no olviden que ustedes tienen uno de los grandes maestros del cine. El maestro Gaviria es un gran cineasta, reconocido en los principales festivales del mundo. Pero ya iba a Colombia. Creo que el ejemplo del fútbol me ha ayudado mucho. Parece mentira, pero a veces la confianza en lo que uno hace, en un área completamente distinta, la que provoca que otra área repunte. ¡Hasta, hasta ahora! ¡El maestro! ¡Para Colombia! ¡Amones qui? ¡Por